Aquí hay unos ligamentos anchos y que es muy difícil verlo porque aquí hay pura grasa. Ya voy a explicarlo todo, porque este animalito estaba muy, comía mucho, ¿está bien? Pero aquí se ve mejor eso, sí un poco. Fíjense lo que voy a hacer, aquí no hay el cuerpo lútero, obviamente que no, porque si quien lo tapa, aquí la vejiga. Si para ver eso, obviamente, y cuando veráis, si queréis sacar todo, tenéis que mover la vejiga para el lado, para encontrar abajo el cuerpo y ahí ligar. Ya vamos a ver qué cosa ligar, ¿estamos claros? La vejiga se veía si no se veía. ¿No? La vejiga es. ¿Y qué sería en esto? ¿Los cuernos de nino? No, binucto. ¿Ahí sería qué cosa? No, lo de esto no. Aquí estarían los barrios. Aquí están los barrios y los cuernos. ¿Estamos claros? Creo que los barrios del aire, porque los riñones no están más ojitos. No. Y esto es fundamental. Quiero que vean esto. Esto es lo mismo. Voy a hacer cadete, cabrón, hasta que muestre esto. Tomo satélite. Cuando yo vio esto, quiero que vean y después termino una parte. Yo sé que aquí está el ovario. Les puedo explicar este puesto. Y yo sé que, miren, vuelvo, de la aorta sale la arteria oválica. Yo lo pasé esto. Sí. Y de la ovario sale la vena oválica, que es la vena capa caudal. Que eran unas ramas pares. ¿Sí o no? Estamos. Del mismo modo, yo una vez, y me vuelvo para atrás, porque aquí ya empezamos a hacer una cosa más compleja. De mismo modo, yo una vez les dije, y con esto me da hasta, que de la arteria ilíaca interna salía la arteria uterina. De la arteria ilíaca interna salía la arteria uterina, que era la que se metía a la pelvis. Y que lo que hacía es esto. Miren, por favor. Todos miren y por lo menos. Salía la arteria ilíaca interna, salía la arteria uterina. Y que hace, inerva todo el útero. ¿Se dan cuenta, no? Desde el cerviz, los cuernos úteros. Pero quiero que vean un detalle en esta imagen. Y eso es súper importante. Miren para acá. Y esto es relevante, y ya van a cachar por qué. Porque aquí en blanco la arteria y la vena uterina, la oválica. Fíjense que la arteria y la uterina se unen a la arteria y la vena oválica. ¿Se dan cuenta de lo que oye, no? Se anastomosan. Cuando dos vasos se juntan, tú hablas de que se han acto ya. ¿Por qué hago esto? Vamos a hacer una oforectomía. ¿Se entiende lo que es una oforectomía, no? Vamos a sacar ovario. De hecho, OH es ofo-histerectomía. Oforectomía de huevo, el huevo. ¿Se entiende? Vamos a hacer una oforectomía. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer lo siguiente. Disculpen. Para que me entiendan ustedes. Ya abro, agarro el ovario, lo saco. ¿Por qué se saca? Al campo, después les voy a explicar más. ¿Y qué tengo que ligar? En dos lugares. ¿Tengo que ligar acá? ¿Y acá? ¿O acá? Antes. ¿Ahí? Sí. ¿Sí? ¿No te será más fácil ahí? Sí, por ahí. Porque tú tenés que ligar los dos lados. ¿Se entiende lo que oye, no? ¿Por qué se anastomosa? Me explico. Si tú sacas, voy a hacer una atracidad. Si tú sacas esto y ligar de aquí y cortas, se te muere por hemorragia. ¿Se entiende lo que oye, no? ¿Se entiende el punto? La arteria y la venuta guina se anastomosa con la arteria y venas ováricas. Por lo tanto, tú tenés que ligar en dos lugares. ¿Cachar una de sucio, no? Y ahí salen los ováreos. Después de ligar. ¿Qué es la acción? Pero también, fíjense, y después tengo otra imagen, yo puedo querer sacar todo. O sea, voy a hacer una OH. O sea, voy a sacar el útero y los ováreos. Todo, todo. Ya. Primero, fíjense lo que voy a hacer. Miren por acá. Voy a explicarle a un lado, pero se supone que esto va a lo doy. Yo como no voy a sacar todo, ¿se entiende? Yo voy a ligar aquí nomás. Corté esto, por lo menos. Mira aquí, ¿se entiende esto? O sea, ligue la arteria y la venas o ovárica. Pero acá abajo voy a ligar. Miren para acá. ¿Lo veo o no? ¿Qué veo? Para que ustedes cachen. Yo veo lo siguiente. Esto es súper, pero se vea. ¿Cachar que esto es un poquito más gordo que esto, no? Sí. Porque este es el cepillo. Este es el cuerno. Pero más fácil. Yo sé que detrás del inicio de los cuernos está el cuerpo lútero. Ahí le cae. Pero por abajo, ¿se entiende? Por abajo, le explico, le cantáis todo esto. Y le cae por abajo. ¿Me cachan, lo coño o no? Porque al hacer esto, ligaste la arteria y la venas uterina de este lado. Y la arteria y la venas uterina del otro lado. Y ahí cortáis. ¿Entiende, lo coño o no? Esos son los lugares donde tú ligas cuando salís con todo. ¿Quedo clarito, sí o no? Sí. Y obviamente para ligar aquí, ¿qué tuviste que hacer? Mover la vejiga. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Mover la vejiga porque es la que te está tapando. ¿Por qué o no? ¿Estamos? Ahora, ¿qué le puede pasar al útero? Muchas cosas. ¿Ven la relación o no? Sí. En el fondo, ¿dónde le cae? Le cae acá y le cae acá, ¿cierto? Pero hay un problema que tiene el útero. Fíjense. Ahí está, hasta con caca, tío. ¿Sí o no? Sí. Ahí está lo mismo. Después vuelvo a eso. Pero luego va a ser el útero esto. Esto es la clásica piometra. ¿Sí o no? ¿Y qué es una piometra? Es pus dentro de los cuernos uterina. Puede ser acuillo cerrado o abierto. En castellano, o le sale líquido por la vulva, o no le sale nada. ¿Queda claro lo que hoy, no? Pero en ambos casos, es grave. Más grave cualquier que hay para mí. O sea, acuillo cerrado, porque si el gallo no sabe, la perra se te está muriendo, ¿cachai? Porque si está desanimado, o sea, no. Porque el que salga una cosa de onda, pus por el vulva, tú, ¿cachai? Que es grave. Esto puede tener muchas causas. De hecho, si tú miras ahí bien, ahí está el ligamento del cornual, ¿o no? Este debería ser el cuerpo. ¿Cacha la deformidad que hay? Los cuernos. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Cuál es el drama de esto? Hay muchas causas. Una de las causas, puede ser la pseudopréñe. ¿Se le escuchaba eso, sí o no? Cuando a mí me dicen, ¿sabes que mi perrita tiene pseudopréñe? Saquen los barros. Al tiro no hacha. Es la solución. ¿Por qué digo esto? Que la solución no hacha. Porque a mí la experiencia me dice, se usan hoy en día algunos anticonceptivos perros, de perras, ¿sabes o no? Eso a mí me va a ver una gran aberración. No deberían usarse. ¿Estamos? Lo que te recomiendo ahí al tiro, una bacha. Están fuera de la dosis, lejos. El 70% de los casos de estos es por uso de anticonceptivos perras. ¿Estamos? Y todas las señoras te dicen, no, póngale nomás y no le hacen nada. ¿Me entiendes lo que yo no? Yo no hago eso. No uso esa cuestión. No porque a mí se me ocurra, porque uno le ha leído la literatura, ha visto las consecuencias. ¿Me cachas de lo que yo no? De hecho, si tú estás allí en Europa, Estados Unidos, dale un anticonceptivo a una perra. Córtale la oreja. Córtale la cola. Te va a costar el título. ¿Se entiende lo que yo no? Y tendrías razón. A mi modo. ¿Estamos claros? Eso es lo que pasa. Y eso es grave. Y las perritas se mueren. Y uno escucha cada atrocidad. ¿Me explico? Le di vitamina a la perra. No, eso es cirugía. ¿Queda claro? Sí o no. ¿Estamos? ¿Cirugía? ¿Sí o sí? ¿Con lavado? No, cirugía. Claro, claro. Cada atrocidad que... Miren, después de los cuernos. ¿Estamos? Viene eso que es el salpín. ¿Qué salpín? ¿Se acuerdan, no? Que es el obidusto. Pero aquí quiero que vean esta imagen. Esto es lo mismo. Ahí está lo de esto. Una de las cosas que quiero que entiendan, y por eso me tomo mi tiempo, y es mi tiempo, es que en el colegio, si es que lo pasan ya me entrego así, nada. En el colegio ponen el ovario y una cosa así encima del ovario, ¿sí o no? Ya son mentiras. Aclaremos al tiro que es mentira. ¿Por qué es mentira? El cuerno, quiero que lo vean. No el cuerno, pero el salpinge, el obiducto, ¿queda claro? Primero, súper importante. ¿Por qué? Porque ahí es la fecundación. ¿Queda claro o sí o no? En el obiducto es la fecundación. La adivinación es en el endometrio. ¿Queda claro o sí o no? Si hay adivinación en el obiducto, es un embarazo tubárico. ¿Queda claro lo que veo, no? ¿Y eso debe terminar o no? Sí. Sí. ¿Debe terminar? ¿Sí o sí? Porque sea morido. ¿Se trata en un cuerno, cierto, profe? En alguno de los cuernos, porque ese es el útero, ¿estamos? Ahora, este tubo tiene dos orificios, uno que mira al cuerno, o en el cuerno uterino, y otro que mira al abdomen. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Por eso se llama orificio tubo uterino, y tubo abdomen, puede empezar al revés. Esta parte que parece el púgola, ¿ves o no? Se llama infundíbulo. Y como todo un buhutín uno, ¿estamos claros, sí o no? Pero este es un buhutín uno, unos bordes, unos pliegues que se llaman fimbres. Cuando llega el momento de la ovulación, ya, primero, ovulación no existe. ¿Queda claro? Eso es mentira. Lo que existe es la ovocitación. ¿Le dijeron eso, sí o no, en histología? Las hembras no ovulan, ovocitan. Y lo que sale es el ovocito 2. Salvo en la gata que es el ovocito 1. ¿Estamos? Uno habla de ovulación, pero es un error conceptual. En realidad es ovocitación. ¿Quedo aclarar? Cuando va a haber ovocitación, miren para acá. Este embudo, que no está así. Esto lo he visto, he tenido la suerte del otro lado. Se empieza a mover y las fimbres empiezan a hacer esto. Y literalmente cuando hacen esto, esto se contrae como si tuvieran un orgasmo. Hacen como una cosa así y hacen chupón. De forma que cuando se ovocite, ¡pah! Esto sale expulsado, ¿se entiende? Esto haga como una corriente para que entre directo al hoyo acá, al edificio tubeterino, y la fecundación sea en la tuba. ¿Se entiende? Puede ser que falle el sistema y que los premios llegan acá, y que se fecunden acá, y que eso caiga a los intestinos. Y eso también es un embarazo ectópico en los intestinos. Cuando la mujer tiene actividad sexual y queda embarazada, la primera eco, más que pagar a la guaguita, porque qué guagua ya es, si no hay guagua todavía, pero no, es para ver cuál es la posición. Porque claro, si tenís la guaguita en el útero no hay drama, pero si lo tenís en el intestino, ¿qué hay que hacer ahí? Tiene que eliminarse. ¿Se entiende lo que oye? Porque eso no llega a final. ¿Existe algo así como, parece que si fue una bolsa ovárica o no? No, todavía no llegó a eso. No, estoy lo conceptando. Pero aún pasa. ¿Los embarazos ectópicos pasan o no? Pasan. No son de cada rato, pero pasan. Ahora, miren para acá. Por favor, chiquillos. Chiquillos. Después viene el infundíbulo con la fiebre. Viene un agustamiento que se llama ampolla. Y después viene esta parte que se llama info. Eso, eso es el serpil. La tuba. Y ahí ocurre, ¿qué cosa? Dije la fecunda. Cuando se dice fecundación, al cochado de fecundación in vitro, que la desarrollamos los médicos veterinarios, no los médicos humanos, por si acaso. ¿Cachai? Después nos copiaron nomás. Y no es chiste porque fue peca a los veterinarios. ¿Cachai? Se tiene que replicar todo el contenido bioquímico de esa zona. Para que haya una gestación adecuada cuando es in vitro. Queda claro, ¿sí o no? Ahora, bien. Es un tema menos práctico. De hecho, ahí están, miren. Ahí vienen los diablos. ¿Se dan cuenta, no? Ahí para la fecundación, pero en la tuba. Ahí están las partes, que ya les acabo de decir. Y es justamente aquí de los 896 tubos. De las bobas y todo eso. Hace rato yo me mostré esto. Y me devuelvo acá. Fíjense que yo, si ustedes se dan cuenta, me vuelvo mal. Eso, miren por acá para que entiendan. ¿Ven eso que hay ahí? Ese es un ovario. Es un ovario. ¿Ven eso? Este es el cuerno. Es el arterio y la gluterina. Pero esto ya en una muestra, digamos. Esta perrita. Ah, y esto es una membrana. Y ya voy a explicar todo esto que se llama ligamento ancho. Es decir, los cuernos. Están agarrados. Por eso se llaman los ligamentos, ¿cuántos? Anchos. ¿Queda claro, sí o no? Quiero que vean para que entiendan muy bien esto, porque siempre cuesta. Primero, una cosa que tienen que tener clara. A mí, la experiencia me ha demostrado lo siguiente. Yo, por la carrera, en todos los años he habido muchas perritas. ¿Queda clarito, sí o no? Y yo me he dado cuenta que los cuernos van desde ser gordos como un dedo. Que, sin gestación, ¿se entiende lo que ve uno? A tan delgados como una pitilla. ¿Queda claro lo que ve uno? Son súper variables. Pero lo que no es variable, es la membrana que los sostiene para un lado. Que es el ligamento, ¿cuánto? Ancho. Ancho. Y este ligamento ancho, fíjense, porque aquí quiero que lo vean. Si ustedes miran, quiero que vean esta imagen y por los picos. ¿Lo ven ahí o no? Ese ligamento ancho lo mantiene pegado a los bijares, a los lados. Pero ¿qué es el ligamento ancho? ¿Qué es el ligamento intercornoal? Que es todo lo que voy a decir ahora, peritoneo. ¿Se acuerdan que los ligamentos son peritoneos o sí o no? Sí. Me explico. Pon las manos así. A la lado, o sea, ahí. Estos son los cuernos. ¿Queda claro? Estos son los cuernos tenidos. Aquí está el cuerpo lútero. ¿Estamos bien? Para que no entendamos. Fíjense para que entiendan. Pon las manitas así, cerrada. Estos son los bares. Es que más claro puedo ser. Viene el peritoneo parietal. ¿Se acuerdan? Por el lado de la cabella abdominal, por los hijares. Y cuando se reúnen aquí, las dos capas, ¿se acuerdan? Se abren. Hacen esto, miren. Y se abren. ¿Se entiende lo que veo, no? Y cuando se abren y se unen aquí, forman el ancho. ¿Me cachan lo que veo, no? Pero los mantiene pegados a la pared, ¿o no? Son dos capas, de hecho. ¿Se acuerdan que el peritoneo sigue? Y cuando pasa por aquí, entre los cuernos, intercornual. ¿Se entiende lo que veo, no? Lo cubre y sigue acá al ancho. Y justo cuando lo cubre, ¿se acuerdan que lo dije? Endometrio, miometrio y peri. El perimetro de peritoneo. Y justo cuando va pasando aquí, envuelva el ovario. Y lo envuelve formando una bolsa. Y esa es la que se llama la bolsa ovárica. Pero se dan cuenta que estamos hablando de los mismos ciones. Los anchos, el intercornual, la bolsa, que son peritoneo. Son exactamente los mismos. Ahora, ¿es elástico esto, no? ¿Qué creen ustedes los anchos? Deben ser elástico. Muy, muy elástico. ¿Estamos claritos? Y de hecho, cuando paren, después se montan las yeguas. Tú esperas, porque cuando estáis en reproducción, ¿qué querís? Que se quiebreña el tiro, ¿sí o no? Tú tenés que esperar que el útero se retraiga, pero también que los ligamentos anchos se retraigan. Que vuelan a pulsión. Porque si fallan, antes de seguir conversando, hay una patología. ¿Han escuchado hablar del prolapso uterino? Sí. El prolapso uterino, voy a hablar de humana, el cervix aparece en la vulva. Hacia afuera. Es una patología que pasa en la... Altos niveles de hormonas femeninas hacen que haya un prolapso por la vulva. Por si acaso. No siempre hay una patología estructural. Puede ser hormonal. ¿Estamos claros? ¿La embaraza se también se puede producir? ¿También se puede producir? Absolutamente. ¿Queda claro? Ahora, esto voy, para que me entiendan bien y entiendan bien los monitos. Eso es un ligamento ancho. ¿Lo ven o no? Sí. Y que fíjense que cuando viene y envuelve al ovario, pasa a ser la bolsa ovario. ¿Por qué se llama bolsa? Porque ahí se abrió la bolsa, ¿ya adentro está quién? El ovario. El ovario. Incluso, si ustedes se dan cuenta, el infutíbulo se abre adentro de la bolsa, ¿sí o no? Sí. Por aumentar la probabilidad de que no caiga al intestino. ¿Me cachan? Pero aún así pasa. ¿Estamos? Y de hecho, el salpinge estará rodeado por el peritoneo, ¿no? Sí. Está rodeado. Y de hecho, ese salpinge rodeado por el peritoneo se llama mesosalpinge. En último, voy con la... corte mucho conmigo. Vuelve a esta imagen, que para mí es muy importante. ¿Ven que de la bolsa sale el ligamento que va a las últimas costillas? ¿Lo ven o no? Sí. Ese es el ligamento suspensor del ovario. Cuando tú vayas a hacer una oferectomía, tú tenías el paño campo, ¿se entiende el paño verde? El hoyito. Así el corte, saca ahí. El ovario viene con la arteria, viene la renal, la arteria inuterina, ¿sí o no? Y el ligamento ancho que lo corta el ligamento ancho. El ligamento suspensor que lo corta ahí. Porque es elástico, por eso los podéis sacar, ¿se entiende lo que uno? Pero si fuera el áctico, quedan abajo. Lo sacáis y ahí afuera, tú haces todo lo que tú tenés que ligar acá, ligar acá para salir. ¿Queda claro lo que uno? Yo prefiero los h. ¿Por qué? ¿Se entiende los h a sacar todo? ¿Que sabéis cuál es el riesgo que yo visto? Me ha tocado en el bioperal incluso, que a veces cuando se corta, el muñoncito que queda, se puede infectar. Y es mejor lo otro. Es más pasado que he mostrado. Una vez una perra, perdón que les cuente, pero para qué. Una vez una perra, una alumna llegó, ya para... Y la habían operado. Ya, cachamos el tiro. Y la abrimos, y el drama, compadre, que era sin absceso. Y reto. Se abre, vamos a tocarlo, y obviamente no se murió, para que no crean que la matamos. No, no, no. ¿Pero qué hubo que hacer? Sacar todas las tripas, lavar, limpiar, recontralimpiar, antibióticos, todo lo que queréis, y meter. ¿Se entiende? O sea, una cosa que tenía que haber sido de media hora, se transformó en cuatro horas. ¿Se entiende lo que hubo, no? Y además tenía otro problema. Había granulofibrina, había adherencias, por la misma infección. ¿Se entiende? Yo prefería la guacha al tiro, ¿sí o no? Es como lo mismo que pasa con el perro, el que tenía en la estantería. No, no era el manto del cirujano pegado a un costado. No, en ese caso no. Lo que pasa es que... No, porque el manto del cirujano, en perro, en perra. ¿El que vino ahí? Sí, sí, sí. Es que uno lo puede ver, es una cosa importante la pregunta. El manto del cirujano, en los libros sale atrapando todo, ¿cierto? Menos la vejiga, eso nunca. Ni tampoco el colon terminal, ni el duodeno, ¿cierto? Pero eso es mentira, en términos de que el manto del cirujano me me ha tocado que está así, o está para acá, o está para arriba, o está para acá. Pero en términos anatómicos, metid lo cubre todo, pero la realidad es otra. ¿Queda claro, chiquillos? Por si acaso. Ahí está. Miren, esto, este es el ancho, pero esos son los ligamentos de la vejiga. ¿Se acuerdan, no? Sí. Que son sumas importantes. Los ligamentos anchos, hay que los veas. Hay las mismas relaciones, los ovarios. Voy a ver los ovarios. Esto es importante. Los ovarios, dije, ¿madunan o producen ovos boniosos? Maduran. Maduran. Porque los ovarios nunca, cuando se nacen, no producen ovos boniosos. Maduran. ¿Qué significa esto? Que los machos maduran y producen. Las hembras solo maduran. ¿Queda claro? Esto es súper relevante. Voy a ver ejemplos concretos. Para nadie un secreto, que tenía una guagua a los 20, 30 años, no era más, ¿sí o no? Pero tenía unos 50, una mujer. Inmediatamente te dicen, ¿sabes qué? Corre un riesgo, ¿sí o no? ¿Cuál riesgo corre? Que pueda salir enfermo. Que pueda salir enfermo. ¿Por qué? Porque ese ogonio de 50 años, tiene 50 años. Porque como nace con el número de ogonio, ese ogonio tiene 50 años de edad. Por lo tanto, en 50 años, ¿pudo haber habido una alteración cromosómica? ¿Pudo? Hay una alta probabilidad. Eso no es certeza. ¿Queda claro, chiquillo, sí o no? Porque de hecho, a propósito, una señora de 60 años parió, y no por inseminación, digamos, sexo regular, y parió y la guagua no tenía problema. Sí, pero eso es una excepción. Pero todos sabemos que como que una mujer piensa, a los 40 ya la debería pensar dos veces. ¿Se entiende lo que yo, no? ¿Por qué? Porque, insisto, ese ogonio madura, no se produce, ese ogonio tiene muchos años. ¿Quedó claro, sí o no? Por si acaso. Ahora, ustedes ya saben, la vida me ha enseñado que igual la vida te tiene muchas sorpresas, ¿sí o no? Todo puede pasar. ¿Pero qué pasa aquí? Los ogonios, para que ustedes me entiendan, y quiero que lo entiendan así, ¿lo vi en una histología ya o no? Sí. Ya, aquí lo voy a cachar. Cuando sale un folículo maduro, o folículo de cuánto? Terciario. Terciario o de graf. De graf, o el maduro, hace una especie de prominencia en la... Ya, pero ojo. Vamos a suponer, ojo, porque depende de la especie, pero voy a hablar de una yegua, ¿ya? Una. Porque pueden ser varios, pero para que ustedes me entiendan. Esto es una yegua, que puede ser de cualquier cosa, pero yegua. En este caso, cuando uno mira esto, uno dice que hay un folículo de graf, que va a ser el futuro guachito, ¿cierto? Entonces uno dice, una célula maduró, sigue creciendo, pero esto es verdad y es mentira. Me explico. No es que una célula, no es que un ogole, empiece a madurar. No. Para que salga uno, empiezan a morar muchos. ¿Se entiende lo que veo, ¿no? Muchos maduran, y muchos van creciendo, porque lo va a poner más chiquitito, el folículo es más grave, ¿cierto? Muchos maduran, y mientras van madurando, en el camino se van atreciando mucho. ¿Hablaron de eso? Los folículos atrésicos, ¿sí o no? ¿Qué significa que se atrecen? Se han cortado. Para que nos intentamos bien. ¿Estamos? Porque fíjense una cosa, yo no conozco ninguna mujer que tenga 900.000 menstruaciones, porque serían 450.000 por ovario, ¿se entiende lo que veo? Eso es imposible. ¿Y por qué no tienen tantos? Porque maduran mucho, ¿se entiende lo que veo, Pero ¿qué significa en términos prácticos? No en la perrita, pero en las vacas y las yegua, te voy a tener cuenta que es importante. Significa que el ovario es una bolsa con llenos de pelotas, más grandes y más chicas, y una muy grande que se llama folículo de la opción, Y el tamaño depende del grado de maduración. Y eso es importante porque cuando tú vas al país que se monta un ovario de una yegua o de una vaca, ¿es bueno encontrar la superficie lisa del ovario o no? No, porque si la encontráis lisa, quiere decir que no está en ciclo. ¿Se entiende lo que veo, no? Porque por lógica debería ir a tocar un saco lleno de pelotas de distintos tamaños. ¿Se entiende lo que veo, no? Ahí está ciclando. ¿Estamos claros? Esto es lo que yo esperaría. Esto es lo que yo esperaría. Ahora, en las perritas esto se duplica si es que tiene 4, 6, 7... ¿Me queda claro lo que veo, no? ¿Sí o no? Ya saben que cuando esto sale, ¿cachai? Se forma un cuerpo lúteo que hace cualquier cosa. ¿Qué hormona posee? La... La progesterona. Sí. Y se llama progesterona porque se llama pro a favor de la gesta. Y si no, chao, cuerpo albicans y bajan todos los niveles. ¿Sí o no? Sí. Y parte de la hormona fólicula estimulante y todo ese acuerdo que van a aprender después. ¿Cachai? Y esto es... Es lo mismo que quiero mostrarles para que les quede. Esto es... una ofectomía. ¿Se dan cuenta? Orectomía, dicen. Oreo-histerectomía. Ahí está en tu ligar. ¿Queda claro o sí o no? Ahora, la ligar es para los vasos sanguíneos. ¿Estamos? Esto, a mi mover, se hace en una clínica. No arruinbe las horas. Es que he visto de todo. He visto de todo. Salvo que no tengáis otra que hacer porque se va a morir. ¿Se entiende lo que es, no? Pero ya, ya he quedado, pero... Chato, compadre, de las cuestiones que he visto, de las atrocidades que he visto. ¿Estamos? Terminamos. Terminamos.